¿Qué es la erupción de un volcán con el cambio climático? ¿Qué es la erupción de un volcán con el cambio climático? ¿Qué es la erupción de un volcán con el cambio climático? ¿Qué es la erupción de un volcán con el cambio climático? ¿Qué es la erupción de un volcán con el volcán? ¿Qué es la erupción de un volcán con el volcán con el volcán? Obviamente mi vida se ha visto muy afectada. Yo he tenido que mudarme a otra isla, o sea, buscar ayuda en otras islas, ya que el resto de Islas Canarias ha tenido un comportamiento muy solidario con La Palma. Pero es verdad que es duro, o sea, que todos los sitios por donde yo pasaba de pequeña pues ya se los haya comido la lava, haber tenido que dejar un montón de gente atrás.